hola qué tal mis amigos espero que todos estén muy bien bienvenidos a esta nueva clase hoy vamos a trabajar arpegios con la mano izquierda para poder tocar canciones como la que acabo de mostrar así que vamos a empezar a desarrollar el acompañamiento de arpegios con la mano izquierda donde requiere cierta ya independencia te voy a enseñar algunas técnicas de cómo se construye esos arpegios y a partir de ahí puedes tener la libertad de moverte por donde quieras una vez que has entendido la teoría muy bien pues vamos a empezar con el primero que es muy muy sencillo que es simplemente tocar primera quinta y octava y tocamos los dedos 5 2 y 1 de la mano izquierda 5 2 y 1 2 y notas la gran diferencia de tocar con el arpegio a tocar esto es válido muy bien pero cuando quieres agregarle un poquito más de movimiento empezamos a usar esos arpegios Atención la gran diferencia de tocar las páginas de la mano izquierda 5 2 y 1,2 gente no va a ser la gran diferencia de tocar con el arpegios 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 que hay un poco más de